La balanza turística generó tal superávit que permiten compensar y con creces la balanza petrolera. Lo que es una muy buena noticia. O sea, tú tenés en cuenta que hace un año tenías alrededor de 9.300 millones de dólares, casi, digo, de ganancia, ¿no? Y hoy es todo lo contrario, traes menos de 2.000 millones. Está fuerte la balanza, es un tema. Y hoy mismo también se dio a conocer, hace un rato Petróleos Mexicanos dio a conocer en un boletín la aprobación que hizo el Consejo de Administración de su nueva estructura y nombramiento de directores. Ustedes saben que ayer tuvimos a Juan Manuel Carrera, quien era director de PMI hasta ayer. Ahora va a ser el director corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios. Pues que ya lo estaba haciendo, ¿no? Desde PMI, que era la filial que facilitaba todo el tema de comercialización. Él tiene una carrera importante en PMI que tiene ya dos sexenios. Pues es un tipo que se la sabe de todas, todas. Empezó en la dirección de finanzas y pues ahí se quedó y después se fue a PMI. Y hoy, bueno, lo está nombrando. Esto después también está Tirso Amado Castañón, que será el nuevo director corporativo de recursos humanos. Antes era el asesor de la dirección corporativa de administración y tenía justamente a su cargo recursos humanos. Hoy hay una dirección de recursos humanos. Y por último está Pedro Silva López, que será el director corporativo de investigación y desarrollo tecnológico. Pero hay una dirección que no nombraron. Nada más se dio a conocer su integración, que es la dirección corporativa de planeación, coordinación y desempeño. Todavía no tiene un nombramiento ahí. Permanece en otras direcciones corporativas importantes, como la dirección de finanzas de Mario Boregard y esto. O sea, estas son las nuevas que se forman. Por otra parte, se eliminan las cuatro subsidiarias existentes hoy y solamente se conforman dos, que es exploración y producción y transformación industrial. Y además se crean subsidiarias adicionales, que son como el back office, ¿no? Está la de logística y perforación, digo, perforación y servicios, logística, cogeneración y servicios, fertilizantes y etileno. Así de que con esto creo que son cambios, pues... Relevantes. Sí, ¿no? Sí. Tenemos en la línea a el titular de la unidad de crédito público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Díaz de León. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué tal, Alicia? Un gusto estar contigo. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¡Ay! Cómo nos encanta. Hoy no vamos a platicar de que vas a colocar deuda, sino de cómo vamos a ahorrar. Exacto. Cómo aprovechar los instrumentos que colocamos. Eso nos encanta la idea, ¿no? Ah, hoy la plataforma de CETES Directo está cumpliendo ya casi una década, ¿no? No, un poco menos. Llevamos un poco más de cuatro años. Más o menos. Un poquito más de cuatro años. Todavía no llegamos a cinco. Estaba como subsecretario Alejandro Werner, ¿no? Sí. De hecho, creo que le tocó al Dr. Mies. A Rodríguez de Gordosa el lanzamiento. Y estaba en crédito público, exacto, Gerardo. Exactamente. Pues bueno, ya con esta plataforma cada vez se robustece más, pero sí es una muy buena alternativa de inversión. Cuéntanos, Alex. Sí, mira, la verdad es que hemos ido tratando, y ahorita que ponías de referencia el inicio, hemos ido tratando de mejorar de manera sustancial y cómo funciona la plataforma, sobre todo en dos dimensiones. Una, que la contratación sea mucho más sencilla, y creo que los números en este sentido son muy elocuentes, porque, por ejemplo, en 2011, cuando se lanzó, se contrataron 10 mil personas, en 2012, 10 mil, 2013, 11 mil, y para 2014, que fue cuando lanzamos lo que es la simplificación máxima, que es el poder usar los números de cualquier tarjeta de débito para contratarte, y no necesitar ni fiel, ni los datos clave que el estado de cuenta nunca lo tiene a la mano, sino simplemente los números de tu tarjeta de débito, y eso permitió duplicar el número de contratos. Ya para 2014, pudimos contratar casi 23 mil personas en el año. El total de contratos que tenemos ya rebasa las 60 mil, y sentimos que el facilitar la contratación, que se hizo hace un poquito más de un año, fue clave para acercarnos a más mexicanos. Pero, ¿cómo creas la cuenta? ¿Solamente introduces tus datos de tarjeta y tus datos generales? Son tres pasos muy sencillos. Tú entras a la página de internet, y hay tres pasos. El primero es la creación de usuario, donde tú creas tu perfil, digamos que tu clave secreta, das tus datos personales. El segundo es crear tus datos de nombre, CURP, si no tienes tu CURP, no te preocupes, nosotros te la calculamos automáticamente, y te la damos. Y el último paso es la apertura del contrato, que es realmente el darle a aceptar a los términos y condiciones, es un contrato que se celebra con Afincia, que es el intermediario financiero con cual se hace la contratación. Y con esos tres pasos, que no te llevan más de cinco minutos, y auténticas y vinculas tu cuenta a una cuenta bancaria con los números de tu tarjeta de débito. Por eso se necesita la tarjeta de débito. ¿Pero no necesitas firmar autógrafamente? No. Esa es la gran innovación. Cuando se lanzó, se lanzó en su momento, necesitabas dar la fiel. Necesabas una fiel, que es una firma electrónica avanzada, pero pocos la tienen y aún menos la usan con frecuencia. Entonces, no era fácil acercarnos a un universo más grande. El primer paso fue decir, ¿sabes qué? Ponme los 18 dígitos de tu cuenta clave, de tu cuenta bancaria, y con eso ya te vinculo a tu cuenta. Y el último paso que dimos, que va a ser un poco más de un año, fue con tus números de tu plástico, de tu tarjeta de débito, con eso suficiente, lo que hace la plataforma es lo siguiente. Tú das tus datos personales, das tu CURP, y a la hora de vincular con esa tarjeta, nosotros vamos a los datos de esa tarjeta, validamos que sea correcto, y por ejemplo, si tú das tus datos, checamos que sea Alicia Salgado la titular de esos números de la tarjeta de débito, y al corroborarlo ya queda vinculado para siempre ese plástico y esa tarjeta, esa cuenta de débito, con tu inversión en CETES directos. Y a partir de ese momento ya puedes empezar a invertir y a transferir recursos a CETES directos e empezar a ahorrar. ¿Se puede dar de alta y no empezar el ahorro en ese momento? Es correcto, tú puedes contratarte, puedes dar de alta tu contrato, y no necesariamente en ese momento hacer una transferencia. Y eso nos lleva a la segunda brecha donde hemos tratado de modernizar la plataforma. Una fue la contratación, que ya platicamos, y la otra es el tipo de servicios y productos que se ofrece. Pero tienen aplicaciones, ¿no? Sí, es el menú muy amplio porque tú puedes comprar desde CETES 28 hasta UDIBON o de 30 años, o sea, todo lo que colocamos en la deuda interna a través de Banco de México, cualquiera de esos títulos los puedes comprar, tal cual de la subasta primaria, en los mismos términos y condiciones, hasta mejores diría yo, que los grandes inversionistas, porque a los grandes inversionistas les cobran comisión. Aquí no hay ninguna comisión, y es desde 100 pesos. Entonces, esa es una gran ventana. O sea, desde 100 pesos, por eso también hasta los niños pueden ahorrar, ¿no? Exacto. Queremos que sea realmente lo más fácil y lo más accesible. Y hemos desarrollado un producto que nos gusta mucho, que le hemos denominado recientemente Tandacete, justamente para que la gente ubique de qué se trata. Antes le llamábamos ahorro recurrente, y pues suena muy enredado y no transmitía mucho. Y lo que queremos con este producto es que la gente diga, yo quiero ahorrar 100 pesos quincenales, mensuales o semanales. Da la instrucción, la precarga, por así decirlo, y nosotros vamos cada semana, cada mes o cada quincena, según nos haya instruido. Vamos a su cuenta, esta cuenta de débito de la cual platicábamos, y obtenemos esos 100 pesos y los invertimos en la subasta y los vamos reinvirtiendo cada vez que van venciendo. Entonces, el ahorrador, la persona física, no tiene que preocuparse de nada más que hacer una sola instrucción, y con esa nosotros hacemos todo lo demás para quincena a quincena ir ahorrando y reinvirtiendo sus recursos. Esa sentimos que es la mejor manera para ir creando un patrimonio, porque el patrimonio, la verdad, muchas veces pensamos que el ahorro es lo que nos sobra, y la verdad, siempre se nos ofrecen más cosas y se nos va en cualquier cosa el dinero. Sentimos que si nosotros le ayudamos a la gente a comprometerse con una cierta cantidad, vamos, la buscamos y la invertimos, le estamos ayudando a que crezca su patrimonio. Ahora, como tú dices, el portafolio es muy amplio, pero hay algunas cosas que me llaman mucho la atención. Yo no había visto, está el tandacete, ¿no?, que es este ahorro recurrente, pero también está el ahorro infantil. Sí, ese sentimos, desde hace ya algunos años pensamos que hay un gran vacío en términos de la cultura y el ahorro. A los que tenemos ya algunos años, podemos recordar aquellas planillas de ahorro y aquellas cuentas de ahorro que la verdad, con aquellos episodios de alta inflación, pues se extinguieron, dejaron de existir estos mecanismos para los niños, donde podían ir ahorrando y fomentar esta cultura de crear un patrimonio. Ante ese vacío, diseñamos CETES Directo Niño, que lo que es, es que está vinculada a la cuenta del titular, el titular tiene que ser mayor de edad, pero el mayor de edad puede crear muchas cuentas para sus hijos, aijados, primos, sobrinos, lo que sea, y puede, junto con el niño, y sentimos que es lo que hay que recomendar, justamente en lugar de darle el domingo y que se le acabe yendo en cualquier cosa, un chocolate, un dulce, que vea como con la constancia y el sacrificar un poco un gasto, que muchas veces es superfluo, el dinero se puede acumular y puede ir viendo cómo va creciendo su patrimonio. Ahora, este, se puede invertir las mismas cantidades, vamos, 100 pesos, dedicarlos a lo mejor a la semana o a la quincena, e ir acumulando, lo importante es que se acumule, pero tú cómo puedes decidir, por ejemplo, si invierto en bonos de tasa fija o bonos de, ¿qué puedo decir?, bonos de desarrollo, bondes, ¿no?, o de bonos o bonos de tasa fija como los bonos M, ¿no?, que tienen muchos plazos, o las sociedades de inversión de Nafin, que hay dos, un fondo de energía y esta que le llaman bon día, eso, ¿cómo puedes tener una asistencia para decir, bueno, voy a invertir aquí? ¿Y cuánto pienso ganar o puedo ganar? La asistencia es permanente a través de nuestros teléfonos y siempre hay asesores que te pueden ayudar, inclusive para el proceso de contratación y también para el proceso de selección de inversión. Y en cuanto al proceso de selección de inversión, destacaría lo siguiente, tú estás invirtiendo en la subasta primaria. Entonces, por ejemplo, supongamos que tú quieres un Udibono a 30 años y ese Udibono a 30 años se subasta en dos semanas. Tú el día de hoy, tu dinero a la hora de entrar a CETES Directo se cacha, por así decirlo, en la cuenta de Bondía para que nunca pierda interés, ni siquiera un solo día ni dos días, todo el tiempo está ganando interés y se está reinvirtiendo. Bondía es una sociedad de inversión, ¿no? Es una sociedad de inversión administrada por Nafin, de liquidez inmediata y que justamente la usamos como cuenta de trabajo para que tú puedas siempre recibir intereses. Entonces, si la subasta en la cual tú vas a invertir es en dos semanas, tu dinero entra en Bondía, vas ganando intereses y justo el día de la subasta es cuando tú adquieres esos bonos, en este caso los Udibonos a 30 años que decíamos. Sí, sí. La idea es que siempre tu dinero te esté dando un rendimiento, siempre sea productivo y que tú elijas el título que más te guste. Ahora, en el caso de los certificados de la tesorería, ¿tienen también diferentes plazos? ¿Cómo decides la inversión? Sí, aquí normalmente lo que hacemos es, y a través de algunas preguntas que están también en la propia página y en algunos tutoriales, es, le decimos a la gente, ¿para qué estás ahorrando? Y te voy a poner dos ejemplos muy diferentes. Una persona puede decir, oye, yo quiero irme de vacaciones en diciembre, me quedan... O me quiero comprar un carro. O comprar un coche. Y dependiendo de un enganche o algo así, y dependiendo del plazo, pues conviene cuál es el plazo de la inversión. Si es un plazo corto o mediano, pues sugerimos que sea un plazo en CETES, ya corto o mediano. Otro ejemplo extremo, y de hecho ha tenido mucho éxito con algunos, gente que está contratado, es por ejemplo nosotros decimos a papás que son primerizos y que acaba de nacer su hijo, y les decimos, mira, si tú ahorras dos UDIs a la quincena, y los UDIs que cuestan, dos UDIs, cada UDI está como en 512 pesos, si tú ahorras eso a la quincena, al paso de 23 años, tú tienes ahorrado aproximadamente más de un millón y medio de pesos. El mensaje que le transmitimos a la persona es... Con mil pesos a la quincena. Con mil pesos, y de invertir y reinvertir en UDIs a largo plazo, te da los recursos suficientes para pagarle una carrera, en una escuela de las caras, y eso ha tenido mucho éxito, porque la gente ve como un esfuerzo, que si bien es importante, pero no tan extremo, pero con la constancia de hacerlo durante mucho tiempo, y la reinversión de todos los intereses que va generando, te permite tener acceso a algo que uno pensará que es casi impensable, o que es una fortuna. Ahora, esa tanda, o ese ahorro recurrente, el estar depositando cada quincena, ¿se va sumando a la cantidad que tienes en el instrumento que eliges? ¿Puedes diversificar los diferentes instrumentos? Sí, tú puedes elegir el que tú quieras, y hacer un portafolio, y de hecho es muy recomendable hacerlo, y la otra es, en este mecanismo automático, la opción más sencilla que tenemos ahorita programada, es que sea CETES 28, tienes liquidez inmediata, y todo el tiempo se está reinvirtiendo. Ahora, hay otro tema que me encantó. Antes solamente te podías meter a la página, tenías que hacer lo que tú dices, meter una fiel, etcétera, pero hoy traen hasta, lo puedo hacer en el celular, ¿no? Sí, cualquier dispositivo móvil, que tenga acceso a internet, puedes entrar, contratarte, y la verdad también tenemos un aplicativo. Hacer contratación express, como dices, ¿no? Sí, que es justamente con muy poca información, y esto, la verdad, ha facilitado mucho el crecimiento de la figura, y sentimos que el aplicativo es muy sencillo, tanto para la contratación, como para su uso. Y también algo muy importante, la liquidez es inmediata, si por alguna razón, tú invertiste a CETES a un año, y a los tres meses necesitas tu dinero, tú puedes dar la instrucción de venta, y la instrucción de venta es inmediata. Claro, con el descuento, ¿no? Pero no hay un descuento, ni un castigo especial, sino simplemente el costo de transacción de ir y vender el título, se vende en el mercado secundario, digamos que nosotros hacemos todo eso por el cliente, que es hacer la venta en el mercado secundario, y entregarle los recursos, pero la liquidez es inmediata, a pesar de que el título puede ser de más largo plazo. Ahora, la verdad es que te está dando una tasa que es más o menos la de la inflación, ¿no? Hoy la tasa te estaría dando, no sé, 3.05, una cosa así, pero si la dejas en la cuenta de ahorro del banco, simple y sencillamente no te da nada. Nada. Exacto, y de hecho, a nosotros nos gusta hacer dos comparaciones. Una, contratasas en los bancos es mucho más alta, pero la otra es la siguiente, cuando nosotros no hacemos un pequeño guardadito, un pequeño patrimonio, cuando tenemos alguna emergencia, pues la verdad es que tenemos que recurrir o a un crédito de nómina, o a un crédito de tarjeta de crédito, de tarjeta bancaria. O se te esconde familiar, clásico. Y eso te cuesta arriba de 40%. Hasta el saludo. Entonces, justamente, uno de los mensajes es, pues no porque la tasa sea, a lo mejor de 3, 3.28, dependiendo qué se elija, significa que es una tasa baja. Realmente, el no tener un patrimonio, o un pequeño guardadito, para hacer frente a una emergencia, implica que nos vamos a tener que financiar a tasas casi del 40%. Entonces, en términos de captación y ahorro, es la mejor tasa, con los instrumentos más seguros y sin ninguna comisión. Y además, te ayudamos a crear este patrimonio con este ahorro programado, Tanda CETES, para que realmente puedas, tú nada más tomar la decisión un día, siempre es difícil, hasta como cuando uno tiene que hacer ejercicio, y estas cosas, que implica un sacrificio todos los días, nos cuesta mucho trabajo. Tratamos de diseñar un mecanismo de ahorro automático, para que la persona solo lo decida una vez, se meta una vez, lo programe, y después nosotros hacemos el trabajo por él. Pues ahora sí que te agradecemos esta amplia entrevista, Alejandro Díaz de León, titular de la Unidad de Querido Público, de la Secretaría de Hacienda y Querido Público. Amigos, yo creo que es muy fácil, si nos están escuchando, interésense, simplemente por revisarlo, es www.certesdirecto.com. Sí. O sea, ni siquiera tienes que poner nada más, es certesdirecto.com, y ahí, pues, bajas la aplicación, puedes revisar las condiciones de inversión, está facilísimo, y hoy, pues, sinceramente, si no ahorramos, es porque no queremos. Sí. Y esta forma es segura, porque además, inviertes en valores del gobierno, que son los valores más seguros en el país. Más seguros. ¿No? Esa es la parte, más importante, no es de cualquier gobierno, es del gobierno federal, y ya oyeron a quien lo custodia, que es Alex, ¿no? Sí. Y Alex, se los puedo decir, es muy bueno para custodiar dinero. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Alicia, un gusto estar contigo, saludos, Pedro. Saludos, buenas tardes. Vamos a seguir platicando de CETES directo, ¿eh? Muy bien. Gracias, Alex. Este marzo y abril, HSBC te apoya. Paga todo con tu tarjeta de crédito HSBC, y tus compras podrían ser gratis. Sí, todas tus compras, súper, restaurantes, gasolina, viajes, todo. Usa tu tarjeta de crédito HSBC, y si aún no la tienes, solicítala. Ahora es cuando, cámbiate a HSBC. Terminos y condiciones en hsbc.com.mx. Ahora es cuando, cámbiate a HSBC. Presentó. Enfoque Financiero. Se escucha por el 100.1 FM, y por el 1000D AM. Sigue con nosotros. Telcel 4GLT es velocidad y cobertura. Telcel es la red. Presenta.